¡Suscríbete! Es un circuito callejero donde hay realmente muy poco espacio entre los pilotos para poder rebasar Y la otra, por eso hubo tanto accidente Y la otra es la gran rivalidad que hay entre Lewis Hamilton en contra de Max Verstappen Y al final de cuentas todo se va a decidir en la última carrera de la temporada En lo que concierne al mexicano Sergio Pérez Fue otro de los que no terminó la carrera en Saudi Arabia Por un golpe que le dieron detrás y le destruyó su auto Por su parte Max y Lewis, Lewis Hamilton, los máximos rivales por el título Se encontraron varias veces en la pista Y hasta hubo una penalidad a Max Verstappen por una polémica maniobra Que perjudicó a Lewis durante la carrera Así que ellos quedaron empatados en la cima del torneo Y se viene una definición realmente de infarto en Abu Dhabi La alta tensión que arrastran Verstappen y Hamilton Anuncia un final con todo para la definición del título la próxima semana El mejor escenario posible que era el que se está dando actualmente Es la igualdad de puntos Se cumplió prácticamente en Arabia Saudita Con este panorama el inglés de Mercedes sabe que no tiene nada que perder Y solamente le sirve la victoria En los standings de pilotos Hamilton y Verstappen Están en primero y segundo lugar Seguido por Valtteri Bottas Y en cuarto lugar está el mexicano Sergio Pérez Para Zona MLC les informó Ricardo Cegues